No podrás creer la manera en la que este policía decidió combatir al crimen organizado en Perú. Desde niño, Richard Chávez soñaba con ser policía y ayudar a su comunidad. Pero desde el comienzo de su carrera policía que algo más sucedió. Se dio cuenta de que la mejor manera de lograr su sueño era con la ayuda de su fiel amigo Trampolito, el payaso en el que se convierte cada fin de semana para llevar alegría a todos los niños de su pueblo. Tanto ha sido su dedicación que incluso ha ganado reconocimientos internacionales como uno de los mejores policías del mundo. En Perú hay un policía con doble personalidad y las dos extraordinariamente simpáticas. Cuando lleva el uniforme es Richard Chávez, un agente al que le gusta ser afable y próximo a la gente. Y luego está el otro, en el que se transforma cuando se maquilla, se pone la nariz roja y el pantalón ancho con tirantes. Ese se llama Trampolín y es un payaso que lleva alegría a los niños peruanos de barrios humildes como este de Lima. Chávez soñaba de niño con ser policía y lo consiguió. Pero también heredó de su padre músico la vena artística y el deseo de entretener. Cuando entró en la escuela de policía nació el agente y al mismo tiempo el payaso. Un personaje con el que consigue relacionarse con los niños, con sus padres y con las comunidades. Lo que en su opinión ayuda a construir barrios más seguros. Y Trampolín se convirtió a partir de ese momento, casi al iniciar mi carrera policial en forma paralela, se convirtió en el gran aliado del policía. Para mí era de algún modo mi fortaleza, era mi pata, mi amigo, para decirle al mundo, no solamente al Perú, sino al mundo, que los policías también somos seres humanos. Que los policías también sentimos dolor, también nos alegramos, también lloramos, también compartimos las vivencias de la gente en general, de las personas en general. Su labor le ha valido el premio al Mejor Policía en el Festival Internacional de las Artes de la Policía celebrado en septiembre en Italia. Un galardón que se concede a los miembros de las Fuerzas del Orden por su contribución a la comunidad, la cultura y el arte. Cabe destacar que a lo largo de su carrera policial, Richard ha atendido siete parchos. Ha capturado a decenas de delincuentes, ha salvado cientos de vidas y también llevó sus shows como Trampolín a todo el país. Hoy se encuentra cerca del retiro. Su fama le ha permitido grabar una película y hasta recibir candidaturas a la presidencia de Perú de parte de diferentes partidos políticos. Si quieres ver unas historias como esta, visita la página oficial de Facebook de Euronews y no te olvides de compartir este video en todas tus redes sociales para que el mundo entero sepa que aún hay policías con honor defendiendo nuestras calles. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.